bienvenidos al mejor trimestre para bitcoin no te lo puedes perder vivimos cripto inviernos pero se supone que ya por fin comienza una muy buena racha que vamos a tener un octubre noviembre y diciembre positivos quieres enterarte de estas previsiones de las últimas noticias de la última hora del cripto mundo loco y además participar en sorteos concursos y sobre todo en uno de los posibles airdrops más importantes de los últimos tiempos si pues a ti dale al like porque comienza cripto news the fan on the ride cripto monedas a tope nos vamos con el vídeo de revisión de lo que puede ocurrir en el mes de octubre y ya puestos revisamos el último trimestre octubre noviembre y diciembre la gente está loquísima todo el mundo muy contento ahí está el gatito dándole al botón para que el cobete que es bitcoin por fin se vaya a to the moon hemos estado esperando mucho tiempo y ya por fin ha llegado la hora tendría que ocurrir tendría que suceder incluso acontecer vámonos comparamos la historia de los últimos trimestres de bitcoin del año y usérvese que desde el principio de los tiempos velita verde está de aquí qué buena que fue aquí no porque estábamos en cripto invierno pero este momento de aquí genial este de aquí genial también este de aquí también genial estos dos malos porque estábamos en cripto invierno este de aquí genial y ahora nos toca tener uno también que esté muy guay no sabemos dentro de esta vela que nos han dibujado aquí de plantilla hasta dónde llegará por arriba y por abajo pero lo han pintado muy por abajo yo creo que no yo creo que nos mantendremos ahí por encima y nos toca irnos to the moon la vela en la que nos tendremos que enfocar todos para este último trimestre del año es esta de aquí es la de 2013 a 2014 que es cuando tuvimos máximo histérico para bitcoin y es lo que queremos que se imite ahora que vengan tres meses con unos retornos absolutamente demenciales como ha ocurrido en ocasiones anteriores usérvese ahí por ejemplo en el año 2017 un 210 por ciento de retorno para bitcoin y sin ir más lejos el año pasado donde estábamos en un 168 por ciento ha habido otros momentos muy buenos 82 y 62 por ciento así que vamos a ver si le metemos aquí un 300 y así todos pues muy contentos no solamente tenemos buenas noticias para bitcoin desde este punto de vista sino también para el serio por ejemplo que lidera para mí la salt coins donde vemos momentos 2017 donde tuvo una subida de un 155 por ciento o el año pasado un 105 por ciento ethereum comparado con bitcoin que cuando sube pues sube menos en el último trimestre pero también cae menos así que a ver cómo acaban las cosas pero de momento con tener un fin de año en positivo ya sea posible que sea súper positivo nos conformamos aquí tenemos a gente dando saltos como te digo todo el mundo esperando ese gran momento y nos comparan la situación en la que estamos ahora mismo con lo que vivíamos en el 2020 en el último trimestre y entonces qué pasa pues que tenemos ahí el martillico 1 y el martillico 2 aquí los tendríamos también nos marcan los dos mínimos el 1 y el 2 lo tendríamos aquí también el 1 y el 2 esta parte de suelo que estaríamos haciendo ahora y que nos toca como vemos en los últimos cripto news pues irnos to the moon ocurrirá eso o no el tiempo lo dirá nosotros seguimos con el análisis aquí lo tienes en el mensual y usérvese como después de un septiembre en el que todo el rojo todo el rato pues llega por fin octubre en el que tenemos verde 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 y verde y tenemos por noviembre y diciembre también pues mucho verde por todas partes que es lo que queremos que ocurra incluso en ocasiones que son los tres meses verde todo el rato que también nos vendría súper guay aquí te lo pongo en un poquito más grande y se aprecia perfectamente pues esa tonalidad verde para los últimos meses del año que es lo que se lleva en el corte inglés y en el mundo de bitcoin y aquí tenemos de mike patrick este gráfico que me ha encantado y que te va a dar muchísimo fomo y que te dice bueno el retest que hace bitcoin en septiembre cuando estamos llegando a los máximos ya se ha completado de que me estás hablando dice yo veo similitud entre lo ocurrido en 2013 2017 y 2021 porque si te fijas nos vamos a 2013 tuvimos el máximo nos íbamos para abajo teníamos aquí julio y de repente nos vamos por encima y volvemos a hacer aquí como un retesteo en septiembre de ese punto de julio anterior si nos vamos a 2017 obsérvese que es lo mismo tenemos aquí esta línea amarilla aquí tenemos el máximo de julio y aquí el retesteo que le metió en septiembre pues muy bien si nos vamos ahora al momento en el que estamos 2021 pues vemos también que la cosa es similar tenemos el máximo de julio igual que en 2017 y ahora lo que cree este analista que estaríamos en el retesteo pues que toca ahora irnos para arriba igual que en 2017 y irnos para arriba igual que en 2013 que así sea otros expertos han predicho han visto el futuro y nos han contado que efectivamente octubre noviembre y diciembre van a ser muy locos y felices optimista es plan b que ya en junio se acaba estas predicciones y nos decía pues no os dais cuenta que según el stock to flow según esa movida que tengo este modelo que he hecho con la escasez del bitcoin y la demanda vamos a tener en octubre un mínimo para bitcoin de 63 mil dólares web y en noviembre 98.000 web y en diciembre 135 mil o voy eso ya son palabras mayores será el mínimo en octubre 63 mil bueno de momento estaba por debajo así que corre bitcoin que te escapas de las predicciones el bueno de galaxy pues también ha tenido aquí a bien ponernos este gráfico que nos ha encantado y dice mira lo que creo yo como experto que va a ocurrir es que llega octubre con la alt season y la locura de los toques no fungibles el momento de la explosión todos los tokens a lo loco y después en noviembre llegará el momento para bitcoin se habrá acumulación en bitcoin y la gente volviéndose loca con las otras criptomonedas y ya por fin en noviembre el pepinazo genial de bitcoin se avecina en tiempos alcistas eso cree esta sería su gráfica y se basa en la línea random que tira por encima en los puntos en los que ha hecho techo bitcoin y está de aquí de algunos soportes que tiene pues nada lo que te digo de momento acumulación y después nos vamos para arriba yo me lo llevo a la gráfica y aquí lo que te diría gráfica mensual efectivamente vemos como tenemos esos máximos y esos mínimos que nos tiraba galaxy desde la crisis del innombrable y es verdad que puedes ver que estamos ahí apretaicos para dónde te crees que vamos a explotar parte superior o nos vamos al desastre porque por abajo te he puesto esta otra línea que coincidiría con el principio de los tiempos de la historia de bitcoin y pudiera ser en algún momento quizá más adelante verdad quizá cuando estemos en los 100.000 se encuentre en algún momento con esta línea pero más adelante pero oye lo vigilamos porque como no saben y satoshi nakamoto lo que va a ocurrir aunque te diga a tu youtuber de referencia que lo sabe pues veremos los escenarios y a ver quién ha acertado de momento mientras siga todo empujándose y yéndose hacia arriba pues nos vale que puede ocurrir en octubre pues veremos a ver en septiembre ya se ha cumplido el mes ha cerrado en vela roja y por lo tanto los septiembres pues el año que viene diremos madre mía ocho velas rojas que pasará en septiembre de 2022 pues a saber la novena seguramente solamente tres velas verdes en septiembre la historia de bitcoin y en octubre la historia de bitcoin nos dice que hemos tenido seis velas verdes y cuatro velas rojas así que bueno pues vemos que es súper positivo es verdad que ha habido cuatro momentos en los que no que crees que ocurrirá a final de cuentas lo único importante es tu opinión ponnosla en los comentarios y así aprendemos cosas que pueden afectar pues los mercados las bolsas nos dice timothy peterson para encogernos un poco el ojete y meternos miedo que octubre mes de volatilidad en los mercados financieros tradicionales que ha habido muchos catacrases en este mes nos dice aquí ha habido más crases en octubre que en cualquier otro mes más de uno de cada cuatro crases ocurrió en octubre y si tenemos un crash en las bolsas pues que sepáis también que nos viene aquí a amargar la fiesta porque entonces noviembre y diciembre también sería negativo el 100% de las ocasiones si tenemos un octubre malo hemos tenido noviembre y diciembre malo pero bueno yo me he ido al dow jones por ejemplo y aquí puedes ver en las líneas rojas y verdes que los octubres de los últimos tiempos desde que existe bitcoin son mayoritariamente verdes así que bueno a ver qué pasa y también nos da igual porque ha habido meses en la historia de dow jones en las bolsas que han sido de caída y sin embargo bitcoin subía o sea que no está tan claro que vayan de la mano veremos a ver lo que ocurre qué pasa con ethereum que sólo hablamos de bitcoin pues en octubre hemos tenido en la historia tres velas verdes y dos velas rojas tendremos la cuarta vela verde yo creo que sí o empataremos a tres verdes y tres rojas nos vamos a lo que es ya la temporalidad cercana en bitcoin donde tenemos pepinazo en el momento de la grabación ahí estábamos felices veíamos como la media móvil de 100 podía ser un punto de soporte nos íbamos para arriba rompiendo la de 10 y seguimos yéndonos para arriba y es que tenemos noticias positivas así que rango de 40 mil 50 mil de momento estamos por ahí no digamos no vendemos la piel de loso antes de cazarlo pero felices porque seguimos mírate los últimos cripto news en las tendencias que teníamos que mantener incluso si hablamos ayer de esta posible cuña descendente que tenía mala pinta ya hablamos que los 44 mil eran el punto en el que podía empezar ya la bajada pues quizá 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 la hemos roto y nos vamos para arriba o no o es un matiz de precio y justo hemos tocado ya el máximo las próximas horas van a ser de infarto para bitcoin también en la parte media de las bandas de bowlingers y veíamos la importancia de romperlo o como ocurrió en las veces anteriores encontrar ahí resistencia y que se vaya para abajo ese punto de 44 mil 500 que decíamos en programas anteriores clave también como veíamos en programas anteriores para superar la media móvil de 200 que estamos ahí ahí luchándolo hay que resistir de momento no se juntan las medias móviles de 20 y 50 en el semanal y vamos a subirnos en ese punto del 53 38 estratégico clave para el rsi de bitcoin las buenas de los canales de don change que seguimos ahí en la mitad sobreviviendo y nos animamos todos los días echando un vistazo a bob lucas y su gráfico de previsión que nos dice ya que nos iríamos tú de moon este diciembre o enero como tarde que podemos esperar del fin de semana pues en los últimos fines de semana aquí lo tienes las líneas verticales amarillas hemos tenido volatilidad por lo tanto que cabe esperar pues más volatilidad así que a ver va a ser un fin de semana emocionante de momento bonito es ver cómo sube bitcoin como sube ethereum que se ha la resistencia ahora en 3.120 como decíamos ayer en la media móvil de 20 y después cuidado con los 3.200 en la media móvil de 50 pero bueno es que suba todo que sube al mercado y es que como te digo hay noticias positivas en este caso powell de la fed ha dicho que no van a prohibir las criptomonedas quizá por eso tenemos este subidón el presidente de la reserva federal jerón powell cree que el gobierno federal necesita regular el mercado de las criptomonedas pero que no se prevé una prohibición total de bitcoin y otros activos digitales vamos a escucharle ahí nos dice lo más importante la clave no lo vamos a banear por otro lado dice cuidado porque las estable coins lo que sí que necesitamos es que se regule y el mundo de las criptomonedas también esto es maravilloso porque como sabéis en china después de darnos miedo con los mineros nos dan miedo con el hecho de hacer transacciones con criptomonedas todo ilegal y después nos metían esta noticia en la cual pues puesto ya a banear facebook twitter y todo lo demás para que sus ciudadanos pues no se puedan enterar de nada más que lo que papá estado quiera dejarte que te enteres pues también metí ahí el firewall el cortafuegos prohibiendo coin gecko y coin market cap para que la gente no pueda ni siquiera mirar el precio de las criptomonedas oye miedo teníamos eeuu seguirá los pasos de china y te dicen no lo prohíben en china mírate las teorías conspiranoicas de últimos vídeos pero eeuu de momento no felicidad y alegría y felicidad y alegría porque actores tan importantes como visa siguen adelante en el desarrollo tecnológico para dar soporte a todo este mundo loco en este caso nos dicen que están inventándose un canal de pagos de segunda capa para las cvdc y las establecoins es decir que ya se están preparando para que cuando china tenga su eeuu y eeuu tenga su dólar digital centralizado y controlado en una cadena de bloques o algo así en un dlt pues ya tienen el sistema para la interoperabilidad para que la gente pueda decir en qué te pago en el dólar digital o en la china digital o en el teter o el cual te pago pues ya tienen ese puente no queda claro si van a tener ya también aquí ese puente preparado para bitcoin ethereum y las demás cadenas públicas pero se entiende que sí y si no lo hacen ellos lo harán otros así que fantástico y fenomenal como lo es que tiktok sigue adelante por un lado te dice vamos a prohibir los anuncios y que se hable de criptomonedas y tal y cual ya lo cambiarás de idea otra vez como cambió youtube vale pero por el otro lado pues instigadores del mundo de dogecoin después se pusieron a apoyar lo de audios si te acuerdas para las músicas bueno pues ahora lanzan una colección de toques no fungibles han cogido a los creadores más importantes lil nas x bella ports gary by network grimes y otros y van a sacar a subasta toques no fungibles o sea que la hipocresía de de bueno de tiktok y la maravilla que imagínate toda esta gente que son los que más se ven en tiktok y van a estar hablando de criptomonedas de toques no fungibles y demás todo el mundo ya se va a enterar todavía estás a tiempo de unirte a la fiesta pero cuidado porque la fiesta que ya está empezando tenemos el tapiz en verde felicidad y alegría días de subidones a ver qué pasa con esa volatilidad de ocho en que está en verde oscuro en las bolitas tenemos día feliz y verde y en coinjeco que aquí se puede ver en fan on the right y los chinos lo podrán ver con un vpn también de momento pero pues te cuento que entre las principales hay algunas subidas importantes como por ejemplo para vinance que sube un 7,3 por ciento o polkadot que sube casi un 7 por ciento las mejores de chen como te decía 20% kutum o mg que ya subía ayer airwave de esos que maravilla y otra que está ahí entre nuestras favoritas como siempre un 11% muchas criptos quizá comenzando esa al si son o es pronto para venirnos tan arriba dy dx es de las pocas que baja porque había subido muchísimo los últimos días y vemos ya las estable coins que aparecen por aquí por lo tanto dinero entrando en el mercado enhorabuena a las gentes que se metieron en axi infinity al principio de los tiempos porque porque además de haber ganado seguramente mucho dinero pues vienen las gentes de axi y te premian todavía más van a dar un airdrop van a dar una recompensa a los jugadores iniciales pero no sólo eso para que no te quedes así un poco amargado si no te han dado este airdrop como me pasa a mí pues van a dar también otro airdrop a la gente que meta los toques de gobernanza en stake o sea básicamente se habilita la posibilidad de stackear los axs y entonces conseguir así una recompensa si estáis metidos en el ajillo pues meteros mucha gente está metida en el ajillo en general de las finanzas descentralizadas porque tenemos más de 80 mil millones de dólares ahí bloqueados en los distintos protocolos y porque no paran de desarrollarse historietas ahora tenemos aquí un servicio de toques no fungibles que se llama jpg de que lo que va a hacer es que vas a poder pedir un crédito y tú poner de aval uno de los cripto punks un toque no fungible nosotros ya tenemos experiencia con esto con block five no te pierdas ese vídeo donde pedíamos un crédito para jamás tener que gastarnos nuestras criptomonedas y no tener que pagar impuestos dejamos como colateral medio bitcoin nos dieron un dinero el día de mañana devolveremos el dinero y recuperamos nuestro medio bitcoin pues si eso mola muchísimo ahora lo puedes hacer con tus toques no fungibles curiosísimo asunto oye y hablando de airdrops y hablando de cosas interesantes terminó ya este sorteo este airdrop que nuestros amigos colaboradores de bitbase no te pierdas ese vídeo si no sabes de qué te hablo pues tuvieron a bien realizar con nosotros va a comenzar la distribución del airdrop un poquito de paciencia seguramente el lunes en cripto news ya podremos contar que lo hemos recibido en nuestras billeteras de financia acordaros que lo hicimos así y ya tenemos los ganadores de los 1800 de tvs estos amigos de bitbase han grabado un vídeo para que sea transparente el proceso de elección de los ganadores vamos a proceder a verlo aquí en falso directo ha habido una cantidad de participación absolutamente demencial como vamos a comprobar todas esas listas están ahí sin trampa ni cartón hecho con una aplicación en que se puede consultar el proceso seis segundos cinco para saber los ganadores quién habrá conseguido los btps y los ganadores son estos de aquí enhorabuena a los ganadores que son estas direcciones todos a comprobar si sois los que habéis ganado te lo pongo más bonito estos son viva viva bravo bien bien los ganadores del sorteo de los 1800 de tvs gracias a bitbase muchísimas gracias por vuestra colaboración y por el detalle que habéis tenido en exclusiva con la comunidad de riders de fan on the ride comprueba tu suerte a ver si te ha tocado y recuerda pasarte por las tiendas o por la página web de bitbase para comprar su token o lo que te dé la gana a través de pancake shop uniswap o como tú quieras pero si no te ha tocado y te has quedado amargo ya has llegado hasta esta parte final del vídeo vamos con otra cosa importantísima en el día de hoy y es que tenemos vídeo vídeo wide de chico cripto en el que nos ha hablado de otro posible airdrop te acuerdas del airdrop de uni que nos dieron 400 unis y eso llegó a ser como casi 20 mil dólares te acuerdas de que chico cripto predijo también el airdrop de dy dx y la gente se llevaba hasta un millón de dólares yo sé me lo perdí porque no hice transacciones ni hice nada pero ahora él cree y te digo que esto es un cree que va a haber otro airdrop súper importante inmediatamente así que yo que no doy consejo de inversión y no tengo lo que tienes que hacer pero pues me gasta un dinero en buscar mi papeleta para ver si llega ese airdrop básicamente es con la plataforma esta de optimis en el vídeo chico cripto nos detalla lo que tenemos que hacer le escuchamos voy a dejar el enlace en la descripción muy fácil una vez que estás ahí le das al botón de conectar billetera te va a salir la posibilidad de meterle el meta más en mi caso pues yo he clicado en el meta más ahí te metes en la red de ethereum y muy fácil aquí pues claro tienes que tener un poco de serio en esa dirección pues la cantidad de ethereum que quieres pasar a esa segunda capa que es optimis entonces pues pones una cantidad yo le he puesto por ejemplo 0.2 ethereum en mi caso pero le puedo poner la cantidad que te dé la gana no sé si hay un mínimo quizá lo haya una vez hecho eso le das ahí a depósito va a tardar un ratico a mí me ha tardado como un cuarto de hora porque al final cuál es la gracia y aprendemos la gracia es que con optimis vas a poder hacer las transacciones a toda velocidad si correcto y no vas a pagar comisiones no vas a pagar fees prácticamente nada si correcto pero la primera vez la vez que pasas del ethereum normal al ethereum dentro de la cadena de segunda capa optimis ahí la comisión vas a pagar la de siempre yo no sé si he pagado 30 dólares entonces por eso me mando una cantidad de dinero grande para el día de mañana pues ir haciendo luego mis chanchulletes ahí dentro sin ya tener que volver a mandarme ethereum de la capa 1 a la capa 2 porque si cada vez que vas a hacer una operación en la capa 2 te tienes que pasar el dinero de la capa 1 a la capa 2 pues entonces no estás haciendo nada para eso hazlo en capa 1 y ya está me explico muy bien pues le damos a deposit se confirmará pagamos ahí el pastizal que tenemos que pagar buscar la mejor hora del día usar el ledger que es la manera más segura y ya te dice ahí el depósito se ha completado y en principio pues ya seríamos elegibles para recibir ese airdrop si es que sucede que no nos lo han dicho pero el sospecha que sí te explican este vídeo el porqué te dejo enlace la descripción al vídeo por si te lo quieres ver pero claro dice ahora no me quedo conforme porque a lo mejor pasa como en dy dx que solamente hago el depósito y luego no dan el airdrop al que ha hecho el depósito sino que se lo dan al que haya hecho alguna transacción por lo tanto vamos a hacer nosotros también alguna transacción una vez que ya tenemos ahí el ethereum en la capa de optimis espérate que a ver si lo se hace tenemos ahí un botoncito arriba que te dice prueba hacer uniswap con optimis o sea tú ya puedes meterte en uniswap y utilizar la segunda capa igual que vimos el otro día que se podía hacer con arbitrum también que es el competidor de optimis genial pues vamos a darle allá arriba que casi no se ve lo check it out here se nos va a abrir el uniswap y a mí lo que me pasa aquí es que no se me abre el uniswap con optimis como se le abre a chico cripto mira qué maravilla que a chico cripto se le abre así con esta forma entonces él dice que le da el botónico y que ya automáticamente le reconoce para meter su dirección de optimis pero a mí no entonces dame un segundo sólo quería hacer el directo pero el depósito ha llegado y no me deja cambiar de raid así que lo tenemos que hacer manual parece que esta es la manera de conectarnos nos vamos al metamask le vamos a dar al scroll y abajo rpc personalizado nombre de la red identificador de cadena 10 dirección del explorador http 2 puntos barra barra y en la dirección del nodo https 2 punto barra barra a ver si está todo bien con lo cual volvemos a uniswap y aquí ahora tenemos la red conectada de optimistic ethereum donde me dice que tengo 0.2 ether efectivamente que me he pasado a la red muy bien que están en la red de optimis y ahora voy a intercambiar 0.1 por por ejemplo como hacía el chico cripto DAI 303 o lo que sea y le doy a intercambiar y confirmo el intercambio y tengo que firmar la transacción y me va a cobrar ya nada y menos le doy a confirmar y hemos tenido éxito en 0.833 segundos cerrar entonces lo que voy a hacer es lo mismo que propone chico cripto que es que me voy a ir a poner aquí DAI y aquí voy a poner ethereum y entonces le voy a dar al máximo y lo voy a volver a intercambiar voy a tener que firmar que utilice mi DAI el protocolo que si ya está aprobado y ahora lo voy a intercambiar confirmar y algo ha pasado con el gas que yo soy muy de liarla DAI 2 confirmar firmar y ya está éxito en la operación y ahora tenemos aquí a val 8 lo he hecho al revés lo he hecho al revés estoy bien estoy bien si 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 mantengamos la calma fondos insuficientes fondos insuficientes que estoy haciendo mal al chat el gas se paga en ether ya has cambiado todo el ether aaaah soy gilipollas la he cagado claro claro más ethereum pero ahora para mandar más ethereum tengo que volver a pagar una comisión brutal ya lo verás volvemos a optimistik me meto en la mainet ya verás otros 30 pavos me lo paso de la mainet al optimistik estoy en la recorreta deposito te imaginas que por haberla cagado y hacerlo dos veces me dan el doble de la airdrop el día de mañana 19 19 confirmaciones vale ya la tengo ok y ahora ya o ya o y luego y ahora me quiero ir a uniswap pero voy a conectar en vez de la red de ethereum la de otis y entonces tengo aquí los 603 dais así 0.01 correcto vale entonces ahora por dios rodrí no la líes pongo el dae pongo el ethereum que es lo que quiero recuperar sí correcto y ahora le pongo el máximo quiero cambiar los dais por el ethereum sí y tengo tengo para la comisión sí pues lo voy a firmar vamos sí éxito éxito lo he recuperado lo he recuperado bien ya está aquí el ethereum que era lo que yo quería muy bien raiders del mundo pues nada si queréis probar participar en ese airdrop ya veis que hay que hacer las cosas con más cuidado de lo que lo hago yo y prestando atención porque si no la pifias pero es un poco la idea de fanon de rey que la pifio yo y así tú pues no la lías como yo gracias a todos los que os habéis registrado en este mapa del mundo para saber por dónde estamos como por ejemplo esteban afi que está ahí en argentina y está ahí con el dulce de leche que se está haciendo un café pero muchacho eso es un botón de azúcar nosotros comenzamos con esta iniciativa lo que vamos a hacer en fanon de rey es estar todo el mes de octubre sin beber vamos en contra del october fest alemán nosotros october sobre como lo hace joe rogan es una iniciativa para coger el control de nuestra vida para mejorar nuestra salud también dentro de la filosofía de fan on the right salud dinero amor la fiesta en paz y criptomonedas a tope mejoramos nuestra salud al tiempo que somos dueños de nuestras decisiones decimos oye pues yo me propongo esto y lo voy a cumplir mi reto personal conmigo mismo es no beber nada de alcohol durante el mes de octubre y correr todos los días en sustitución de esto un mínimo de cinco kilómetros diarios que creo que me dará pues esa droga del correr también la serotonina las endorfinas siendo un hábito en este caso positivo te quieres unir a este mismo reto o quieres tú crear el tuyo dínoslo ahí en los comentarios y así diariamente vivimos qué tal estamos logrando nuestro reto o si no lo estamos logrando oye que en mi caso lo del beber es interesante porque te puede pasar que es buenísimo si no te has enterado me lo pasaba el 2 esta mañana dice un hombre borracho desaparecido en turquía se une a su propia búsqueda los servicios de emergencia comenzaron una batida de búsqueda en el bosque en el distrito de inegol para tratar de localizar a un desaparecido que en este caso era el mismo hombre que decidió unirse al dispositivo de búsqueda en el bosque en el que se encontraba sentar ahí ya hola hola que está buscando porque se ha perdido un hombre aquí no se va porque se ha ido a encontrar ningún problema y era el mismo cuidado con el alcohol amigos gracias comunidad a todos los que compartís por ejemplo moon que nos decía rodri mirate dex.guru y por qué porque es esta aplicación interesante porque la unimos a aplicaciones útiles porque puedes ver en el mundo del tradeo si el trading lo están haciendo las ballenas tiburones o tortuguitas efectivamente esta es la página que está muy guay dex.guru pones un token en este caso por ejemplo tenemos ethereum y abajo a la derecha te va a aparecer efectivamente si lo ha hecho una tortuguita si lo ha hecho una ballena si lo ha hecho un robot esto que sería esto sería un trader con más de mil transacciones en los últimos 30 días o sea que seguramente es un bot una ballena es alguien que ha hecho trading por más de medio millón en los últimos 30 días y gracias también a alberto moop que nos contaba que existe este canal de twitter donde puedes ver de forma actualizada cuánto cuestan las comisiones de gas y así saber cuándo es el momento para hacer tus operaciones de la forma más barata de la forma que te escueza menos el bolsillo gracias a juan fernández que compartía que no pudo evitar el fomo el miedo a quedarse fuera y se hizo con uno de los toques no fungibles del rodri de de bitcoin van nos metemos en open si donde hoy al final estoy haciendo ya una gran colección de tokens no fungible tengo un montón que me manda a la gente el último que me ha aparecido este de aquí del osito que me manda cripto fufi y dice este es un pequeño presente como agradecimiento por todo el conocimiento y excelente contenido que compartes con la comunidad esperamos te guste ser parte de la colección de cripto fufi inspirado en fan on the ride pues claro que sí mola un montón y esta es su página de cripto fufi pues enhorabuena a los riders que estáis teniendo estas iniciativas y a ver quién es el que se forra respecto al token de fan on the ride si te quedaste con las ganas he decidido sacar unos poquitos más a 0.02 que es el doble de lo que estaba antes se ha revalorizado un 100% y eso sería el precio mínimo de cualquier cosa en la página de the bitcoin van con lo cual ya conseguimos que el floor se les ponga en 0.02 y así no les estamos perjudicando y por otro lado pues mantengo un poco la prueba de esfuerzo porque no me apetece que se queden ahí de momento sólo las dos opciones que quedaban que eran 773 dólares y 3 millones de dólares así que bueno el que quiera a disposición lo tenéis ahí si se van acabando pues sacaré algunos más quedan 30 o algo así y si no pues lo dejamos estar ahí con el precio mínimo y así no perjudicamos a nadie oye gracias andrés león que nos comentabas efectivamente que al ace gordo hostao estuvo en esto del clubhouse y que estuvisteis hablando ahí de toques no fungibles y demás pues a ver si sacamos el ratico y lo escuchamos que seguro que mereció mucho la pena y nos vamos con los gaticos para despedir el programa aquí tienes este que dice venga que voy que me animo que me meto en el mundo del escrito que voy pero al final no me animo no me animo no me animo vamos a la papelera o no o me meto por el camino fácil este de aquí que le gusta o no le gusta no lo sabe me gusta por un lado la script o pero por otro lado no lo sé no sé si esto es cara de placer o es cara de dolor o qué cara es esta gatito no lo tengo claro y este de aquí que tú madre mía como se la está jugando jugueteando con los scams tener mucho cuidado pues no ve que te va a comer el gato no que está dormido le pilló dios mío que le va a hacer nada porque son colegas que se puede ser colega de un gato siendo un pajarico te acariciaría con las manos pero como no tengo pues te acaricio con la cabeza que hermoso y bonito para despedir la semana queridos amigos no tenemos tiempo para más nosotros ya estamos buscando las noticias que queremos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí donde en cripto news the fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz cripto monedas a tope y lo mejor está por llegar adiós rodri dónde está el tutorial de staking de cedio en el ledger lido mañana mañana o como tarde espérate que estoy diciendo mañana el martes que viene miércoles que viene yo ya por retrasando una semana pero ya está ahí a puntito de caramelo viste la última portada de the economist preparar todas las tarjetas amarillas sale en la portada de the economist nos dice el costiña salen criptos cayendo por el agujero de la madriguera de alicia en el país de las maravillas millones de tarjetas amarillas para el costiña por favor que son tarjetas amarillas carillosas gracias por recordarnos lo nos das la oportunidad de volver a comentarlo pero ya lo hemos hablado en cripto news de hecho es que aparece hasta en la propia portada del vídeo que no te cae la tarjeta roja de milagro porque viernes